Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguidores, amigos y comunidad de este canal. Quiero compartirles que estoy completando una colección de esta película, Less Than Zero. En México se conoció como Corrupción en Beverly Hills. Este es mi disco vinil de 12 pulgadas, edición mexicana, y los que me conocen saben que es porque aquí participó Roy Orbison cantando la canción Life Fades Away, una gran canción de Roy Orbison. Son, ¿cuántas canciones? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once canciones. Y también uno de los temas interesantes es Haze Shade of Winter de Bangles, es un cover de Paul Simon. Una muy buena película para la época, 1987, 35 años. Le fui a ver el cine y quedé impactado al escuchar a Roy Orbison al final de la misma. Este álbum está producido por Rick Rubin, quien en este año 2022 y junto con Paul McCartney está nominado a no sé cuántos Grammys, perdón, Emmys, 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 por mejores documentales, todo lo que ustedes quieran. Este es el folleto del liso compacto y miren aquí al gran Tony Stark. Tony Stark. Él es Robert Downey Jr. y la película es algo más o menos biográfico porque Robert Downey la pasó muy mal en esta primera etapa de su vida profesional. Incluso fue vetado de algunas producciones y logró sobresalir por sobreactores de su generación como es este Andrew McCartney y Jamie Hertz que está aquí atrás en la fotografía. Es un muy buen disco, es un muy buen recopilatorio de canciones para esta película. El disco compacto de 1987. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque después de... ni siquiera fue una búsqueda, fue ver que la gente de Retroactivo Records tenía este DVD a la venta y con esto concluyo de momento esta colección. Vinil, compacto, DVD. Tuve la película en VHS, la edición mexicana que se vendió... vamos a decirlo así, se vendió en Videocentro, pero se estropeó, se pegó la cinta, así que no tenía ningún sentido conservar la cinta, pero hubiera podido conservar la impresión que era la que daba el título de Corrupción en Beverly Hills. Bueno, pues esto me costó 100 pesitos, 5 dólares, y era necesario tenerlo en esta colección. Yo la había conseguido ya en versión pirata, piratota, bien cháfala, bien corriente, pues, la película en formato DVD. Y no, pues son de esas cosas con las que no te quedas conforme. Aquí, como pueden ver, la crítica que hizo este señor, crítico de cine, Roger Ebert, le dio 4 estrellas, entendiendo que el máximo son 5. En realidad es una muy buena historia. El personaje de Robert Downey Jr., pues, no sé si comentarles algo, pero, pues, echa a perder su vida. El final es trágico, y es un final emblemático. Yo les recomiendo mucho, mucho verla. Déjenme ver. Curiosamente, aquí no nombran a otro actor de su generación. Este no me acuerdo su nombre. James Spader, James Spader, no me acuerdo. James Spade, él. Un hombre, pues, ciertamente guapo. Y hoy protagoniza algunas de las series más importantes. Bueno, ya les comento, es un buen film. Mi buen amigo Jorge Abarca, él lo tiene, y cuando lo vi que lo tiene en su colección, ah, sí sentí un poquito de envidia de la buena y de la mala. Pero, bueno, con la idea de que alguna vez iba a poderlo tener en mi colección. Y ahora sí, no me queda más que esperar si algún día vuelvo a encontrar el VHS o Beta de la edición mexicana, Corrupción en Beverly Hills, o el Laser Disc, porque no dudo que exista la versión Laser Disc. Seguramente lo compraré. Ya lo digo por dos razones. Una de mis películas favoritas, canta Roy Orbison. Y, pues, son de estas actuaciones extraordinarias de jóvenes de su generación, de los años ochentas, que el día de hoy, por lo menos de estos tres, ellos son estrellitas apagadas. Y él, al universo, definitivamente. Viajó al universo. Soy Nilo Eduardo Romero. Si ustedes han visto esta película, pues, coméntenme aquí abajito en la caja, que para eso está. Y si no, pues, los invito a que la busquen. Seguramente está aquí en YouTube, para que ustedes la disfruten. Una muy buena historia protagonizada por Robert Downey Jr. Les mando un fuerte abrazo. Así, gordo, ya se los he comentado. Y nos vemos en la próxima, en otro video de colección. En este caso fue, básicamente, de una película, pero sobre todo porque es de Roy Orbison, del gran Big O. Hasta la próxima. Chao.